1. Este es el único episodio por ahora que fue emitido en otro mes que no sea octubre. 2. En esa misma línea, este fue el primer episodio de la serie emitido en 2024. 3. Esta es la primera vez que Povni participa en una aventura de Kane. En el episodio pasado, solo se le introdujo al circo y de plus le dejaron una mini aventura. No me miren así, esa es la lógica de la serie. 4. Este es el único episodio por ahora donde Subbull tuvo poca participación. 5. En una parte, Jax hace referencia a Charlie y la fábrica de chocolate al referirse a Augustus Gloop, el niño rechoncho que fue el primero en abandonar la fábrica. 6. Aparentemente, solo Jax y Gangle saben manejar vehículos. 7. En este episodio se confirma que Povni no es una niña, para disgusto de los padres de familia y chiquitines que creían lo contrario. 8. Esta es, por ahora, la última vez que vemos a Kofmo. Más o menos, él aparece en forma de retrato en su funeral y en el piloto, él era el jefe a derrotar.